... Bienvenidos al resumen que hacemos del informativo del 9 de febrero de 2024... ...de esta jornada de viernes es el avance informativo. El plan de seguridad recoge 37 millones para Guardia Civil y Policía Nacional en la comarca. El Ayuntamiento facilita el acceso a subvenciones para mejorar la accesibilidad a las viviendas y edificios. El concierto de marchas profesionales del domingo se traslada al teatro. Cita ciegas con un libro en la red de bibliotecas. Un total de 16 chirigotas y comparsas participarán en el concurso oficial de agrupaciones. Entregados los premios de la decimoprimera muestra de Super 8. Abierto el plazo de la segunda marcha popular por el Pinar que se celebra en marzo. El San Roque busca sumar tres puntos en rota para escalar posiciones en la tabla. El Club Deportivo San Bernardo busca resurgir ante Jerezpe en la jornada 19. El Club Deportivo Guadiaro busca seguir su escalada en la clasificación ante el Arcos. Taraguilla y Chipiona, club de fútbol, se miden en un duelo de titanes. Hasta aquí el resumen de la información de este viernes. Nuestro informativo al completo más tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.